En el combate de semifondo de la noche, pactado a la distancia de ocho asaltos de tres por uno, en categoría mediano se enfrentan en el rincón rojo, oriundo de la ciudad de Chipoleti, provincia de Río Negro, radicado en González, Catán, provincia de Buenos Aires, con un peso de 72 kilogramos exactos, 7'2", el actual campeón internacional de los medianos, versión Consejo Mundial de Boxeo, clasificado sexto en el ranking mundial de la CMB, Jorge Sebastián Heiland. En el rincón azul, oriundo de la ciudad de Tigre, radicado en Garine, provincia de Buenos Aires, con un piso de 72 kilos, 500 gramos, 7'2", 500, Mateo Damián Verón. Es árbitro el señor Brígido Rosa Vaca, son jueces los señores Gabriel Tabela, Fernando Caruncho y Víctor Casas. Es médico de turno el doctor Edgar Juliano, fiscaliza la Federación Cordobesa de Boxeo, son ocho rounds de tres por uno, en categoría mediano. Déjeme mandar un saludo a Germán Zebraín en Pinamar, a Nahuel Martínez. El bañero más loco. Sí, todos mis amigos que me custodian en las playas. Sí, veo. Más estando estos buchadores arriba, como el gaucho y el chino. Tengo cuidado de pegar el cinturón, con las cabezas, la orden de Brecht, paso atrás, sin golpe. Acá también se ordenen. Suerte a los dos. Todo que hay, noche de cartel. Brígido Rosa Vaca, el William Boo del boxeo nacional. Recordemos que Heiland estaba programado para combatir frente a Matt McLean. Segundos afuera. Se enfrentó a un técnico y la pelea se pospuso. Por eso es que tiene compromiso esta noche. Martín Perazó. A boxear. Semifondo. Medianos. Ocho asaltos. Zurdo pantalón. Naranja para el cauchito de Pihué. Heiland, el hombre de la boina. Enfrente, Mateo Verón. Un poco más alto. Cuarta edición de este cruce, de este choque. Una victoria para cada uno. Un empate. El que gana se queda con todo. Derecha arriba. Abierta. La sintió Verón. Lo agarró mal parado. Primera mano importante de la noche. Están en la media distancia. Buen traslado para el gaucho. Se suelta lentamente Verón. Achicando Heiland. Quemando con la izquierda. Estuvo tan cerca de pelear con McLean que Heiland debe haber mantenido su estado físico como para seguir boxeando. Está rápido. Está rápido Heiland con la mano derecha de apertura. Desde atrás, en el contragolpe. Este es el plan de Verón. Se muestra Verón. Derecha para salir. Izquierda para mantener la distancia. Choque de ya. Pelea en espejo. Diestro contra Zurdo. Ascendente a la derecha. Abierta a la izquierda por parte de Verón. Ambos galardonados por la Uperbox como caballerosidad deportiva. En diferentes años. En cada fiesta de fin de año. Muy bien programadas y producidas por Marcelo González, Nigrelli. Y todos los compañeros de la Uperbox. Hoy como presidente, Ernesto Cherquis Vialo. Top. Mano baja de Verón. Para Brígido Rosa Baja. Son descendentes las izquierdas de Verón. En gran parte. Rosando el cinturón. El filo. Izquierda al pecho, punto del gaucho. Que está suelto. Está confiado. Se lo nota fuerte en la noche. Izquierda al pecho. Flamea a Verón cuando llega el gaucho. 20 para el cierre. En el marco de la primera vuelta. Le piden que conecte sobre la derecha de Verón. Hay un buen marco de público para ver al huracán. En Villa María. Contra las hogas lo lleva el gaucho. Sale Verón. Se cierra la vuelta a uno. Y pausa. Y ya venimos en Ticeport. Continuamos con boxeo de primera 10 para Sebastián Geyla. 9 y medio para Verón. Finalmente el Canelo Álvarez tiene rival. Joshua Clotey. Será el 6 de diciembre en San Antonio, Texas. A boxear. Medianos. Geiland Verón. Zurdo el gauchito. Con el pantalón naranja. Diestro Verón. El hombre de Garín. Medio punto arriba para el gaucho. Máxima concentración para Geiland. Sin recibir castigo. Se abroquela bien cuando elige el momento de defenderse. 72 enteritos dio en la balanza Geiland. 72 500 dio el chino Verón. Mañana el cruce Malvinas-Argentina. Medina con Bulacios. Viernes que viene en Santa Fe. Capitán Bermúdez. Orozco Esperante. Mañana se prepara Sergio Charito. Germán Riesco. Junto a Walter Nelson para compartir la noche de sábado. Izquierda el cuerpo de Verón. Se acomoda el pantalón. Lo arenga el rincón. Le piden que ensaye los uppercats, los ascendentes. Sobre todo con la mano fuerte que tiene que es la izquierda. Va entrando en confianza Verón. Lo arenga el rincón a Geiland. Izquierda en punta. Derecha arriba. Izquierda abajo. Se le empezó a mover Verón a Geiland. Adentro, adentro. Le dice Alegre. Amago, amago, abro. Rincón familiar tiene el gaucho. Verón que viene de caer en cuatro, pero tres de ellas afuera. Una en Irlanda, dos en Brasil. Lo enganchó con la izquierda abierta Verón. Arriba al gaucho. Porque se anima a gestar una combinación de tres golpes. Hasta el momento eso no lo realizó Sebastián Geiland. Se le mueve permanentemente Verón. Amago con la derecha al cuerpo. Lo está anticipando Verón a Geiland. Le empieza a llevar la pelea a su terreno el chino. 20 para el cierre. Esto es boxeo de primera en producción de torneos a cargo hoy del pibe Perry. Con la pantera de la boca aparece. Con el impecable Rodríguez en la dirección. 10 segundos. El aporte de Pipa, fuerte en Buenos Aires. Y todos esperando el cierre de esta vuelta que tiene pausa. Volvemos, estamos en Villamaría. 10 para Verón, 9 y medio para Geiland. Combate cerrado. Vuelta pareja, 19 y medio. Iguales. Tercera vuelta, Martín Perazo. Lo recibió con una izquierda a la cara. Geiland a Verón. En el amanecer de esta vuelta número 3. Izquierda y muñeco a la lona. Lo agarró mal parado Geiland a Verón. Lo sentó en el rincón rojo. Llega la cuenta de Brígido, Rosa Vaca. Impecable arranque de round. 30 segundos fatal. Estuvo Geiland. Tenía que salir más agresivo para imponerse desde el comienzo. Marcando la diferencia de que es y ha demostrado ser un boxeador internacional de categoría en la Argentina. Lindo comienzo de vuelta 3. Contra la joga se están. Veremos si Verón puede capear el temporal. Hay tormenta en Córdoba. Se le viene el agua a Verón. Y el gaucho va. Alto, alto. No lo baje, señor. No lo baje. Faltan 2 minutos. Si es pensante. Si es determinante. Si puede conjugar esto. Geiland se la puede llevar por no cabo en esta vuelta. Lo está siguiendo. No está entero Verón. Break, alto. Sin golpe. Sin agarrar. Busca el clinch. Se ambiciona Sebastián Geiland. Quiere conectar con ese cruzado de mano izquierda. Bien por afuera. La edición número 4 de Verón y Geiland. Llegaron ambos. Hermoso uppercut por parte de Verón. Quedó pateando la moto Geiland. También la sintió el gaucho. Cuarto capítulo. También responde con un uppercut. Divino. Geiland. Andan cabeceando en la noche de Villa María. No lo baje, Verón. Alto. El reto de Virgido Rosabaca. Mientras más se ofrezcan por el ataque van a recibir castigo. La cámara indiscreta de Tyson Spork que se mete dentro del ring. Alto, sin golpe. Comandada por Fernando Rodríguez. A falta de 50 segundos. Noche grande para el boxeo nacional. En un rato viene el huracán. Ante Felipe Orucuta. Pelea obligatoria en la defensa de Narváez. Sin golpe, alto, alto. Estudio por el vestuario mexicano. Nacho Beristán con Orucuta. Muy confiados, muy seguros para pelear con el huracán. Mientras tanto Geiland va. Es inteligente, Verón. Hace que se encime Geiland. Que se quede sin recorrido. Ahora sí, paso atrás. Y la réplica. El cruzado, mano izquierda de Verón. Izquierda boleada. Responde el caucho por adentro. Me parece que sintió una mano Verón. Quedó bamboleante en la noche de Villa María. Le cuesta pisar. Se metieron, se prendieron ahí. Rincones. Me gustó el round, eh. Lindo capítulo como para aprovechar este descanso, Ragaza. 10 para Geiland. 8 y medio para Verón. Recordemos que en el inicio de la vuelta lo mandó a la lona. A Mateo Verón. 29 y medio para Geiland. 28 para Verón. Nos da las mejores imágenes. Bien, es nuestro director Fernando Rodríguez. La izquierda que se filtraba por adentro al pecho y al piso. Dos derechas para medir y la izquierda por dentro. Máximo poder. Y en su mejor expresión, cuando amanecía la vuelta número 3. Buena diferencia, marcaba el caucho de Pigloé. Y después el cruzado de mano izquierda de Verón. Que lo iba a tener en problemas a Geiland. De a rato se cruzaron. Llegaron ambos. 29 y medio. 28. Martín. A boxear. Vuelta número 4. Está lindo. Está entretenido. El combate. El gaucho de pantalón naranja. El chino de pantalón. Que combina diferentes colores. La gama de los grises. Y el blanco. Un camuflado en blanco y negro. Deberá camuflarse como para controlar los embates del boxeador de naranja. Verón. Que visitó la lona en el capítulo anterior. Que quedó falto de distancia recién. Buen traslado para el gaucho que entra y sale. No lo están acompañando las piernas a Verón. Ni para salir. Ni para avanzar. Vamos rumbo a la mitad de la pelea. Amada con la derecha. Ensaya con la mano izquierda Verón. Se hizo fresca la noche en el anfiteatro. Que está techado pero es abierto. Ascendente izquierdo de Geiland. Geiland lo pone en foco. Quiere castigar al pecho. Esa mano que lo hizo visitar la lona Verón. Ascendente de Geiland. Están en la media y corta distancia. Arrimándose Geiland. Si se anima Geiland. Paso hacia la derecha. Y esa mano izquierda en punta. De nuevo al plexo. Es un buen camino. Pero van muy verticales. Volve a agarrar Verón. Un señal que no le está gustando este tramo del combate. Que le está costando. Verón que siempre está entrenado porque pelea bastante. Otra vez a mano derecha debajo del cinturón. De un envío de Verón hacia Geiland. Falta un minuto. Seguilo, seguilo. Le grita Alegre en el rincón a Geiland. Buena derecha frontal. Recta. De Verón. Se quedó en el intento de seguir atacando Geiland. Y encontró la respuesta de Verón en punta con la derecha. No te regales. Le grita el rincón a Geiland. En clara señal de que vaya pero que se cuide. Sin luchar, sin luchar, sin luchar. El que haga eso no pega. Esta es la cámara casi interna que tiene Tays Sports. Sobre el rincón. 24-23. En boxeo de primera. En producción de torneos. Sin agarrar, Rupón. Los acompañamos en la noche de viernes. Faltan 10 segundos. Suena la señal de Timekeeper. Falla a la derecha Verón. Después la controla y la conecta. Derecha, izquierda. Mano más. Mano viene. Tiempo. Pausa. Ya seguimos con boxeo de primera. Estamos de regreso. 10 para Geiland. 9 y medio para Verón. 39 y medio para Geiland. 37 y medio para Verón. Saca la mínima diferencia. El gaucho que está muy concentrado en el combate. Quinta vuelta. Arranca el quinto capítulo. Verón, Geiland. Recordemos, es a 8. Se lo quiere comer crudo el gaucho. Al chino. Izquierda arriba y Moneco a la lona. Llegó justa a la mano. Lo sentó en otro rincón. El gaucho a Verón. Que no la vio venir. Que aterrizó en la lona de Villa María. Que anda bamboleante. Es tu momento, gaucho. Es tu momento. A galopar por la victoria. El gaucho va. Izquierda y derecha. Empieza a ser clave. Es brígido. Rosa Vaca. Vuela la toalla. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Técnico 5. Técnico 5. El rincón la paró antes que el árbitro. El gaucho cabalgó a la victoria. Geiland. Técnico 5. La cuarta edición de Geiland Verón. Se queda para el gaucho. En este abrazo final. En una buena presentación de Sebastián Geiland. Muy buena la definición. Knockout técnico en la vuelta número 5. Para Jorge Sebastián Geiland. Que venía realizando una producción sostenida. Eligiéndole los golpes. Defendiéndose bien. Lo escuchamos. Para el gimnasio Calito Castaño. Para todos. Gracias a todos. Mostrando la diferencia del crecimiento que han tenido Geiland y Verón con respecto a sus presentaciones. ¿Por qué él ha progresado? ¿Por qué se lo programó para pelear con Matthew McLean? Después de esa excelente victoria frente a Billy Godoy. Y recordemos también la pelea número 1 en donde fue un fallo muy cerrado. Hoy tenía que ganar de esta manera. Demostrar que está en los primeros planos de nuestro nivel. Y de que quiere seguir teniendo chances. Y de que quiere seguir teniendo chances. Recordemos que peleó en Alemania. Teniendo una chance de ser campeón del mundo. Perdió pero dejó una excelente presentación. Ahí vemos la mano por arriba. Paso atrás. Distancia. Tiempo. Momento. Y bomba. Procesó. Gestó. Finísima la mano izquierda. Que llegaba a la punta de la pera de Mateo Verón. Para liquidar el pleito. Y después. Toda la máxima expresión en su ataque. El rincón de Verón que se apiadeó de su boxeador. Y lanzaron la toalla blanca. Diciendo que ya no querían seguir peleando. Era demasiado sufrimiento. Un boxeador que estaba golpeado. El caucho con la boina. Y Vergese tiene el fallo del combate. Fallo de la pelea. Ganador. Por knockout técnico. A los 55 segundos. Del quinto round. Jorge. Sebastián. Heila. Ganó el gaucho de Pigüé. El de la boina. El de una victoria más. Galopando. A una posibilidad mundialista. Heila. Knockout técnico 5. Con un viejo conocido. Mateo Verón. Brazos arriba. Y la gente que empieza a corear el huracán. 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 Porque después de la pausa y previo paso por el vestuario. En esta producción de torneos. En la pantalla de Tice Sport. Se prepara Walter Nelson para relatarles. La pelea que tiene a este protagonista. Al huracán Narváez. Guanteando con uno de sus hermanos. Calentando motores. Frente a Felipe Urucuta. Es lo que viene. En boxeo de primera. Una defensa más. Pelea brava. Rival. Mandatario. Rival obligatorio. Y la gente que grita en el rincón por el huracán. El huracán Narváez. Que después de la pausa. Será protagonista estelar. De la noche de Villa María. Tanda. Y ya seguimos con más boxeo de primera.